Alcaldesa, me contaron que está cumpliendo años hoy y que en su día de cumpleaños le dieron tres buenas noticias. Cuéntenos cuáles son. 53 años bien vividos, gracias a la vida, y tres súper buenas noticias. La primera, el Consejo de Bogotá aprobó la institucionalización del Sistema Distrital de Cuidado para las Mujeres. Servicios gratuitos para que las mujeres descansen, se eduquen, trabajen y salgan adelante. Segunda buena noticia, el Consejo de Bogotá aprobó declarar a Bogotá la ciudad de los niños y las niñas. Cada año haremos actividades con ellos para que ellos gobiernen la ciudad y nos enseñen a nosotros. La tercera, súper buena noticia. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda nos entregó la primera contragarantía para poder abrir la licitación de la segunda línea del metro, la que va a llegar a Suba y Engativá desde Chapinero y Barrios Unidos. Así que, tres regalazos. La veo muy contenta, alcaldesa, y solamente cuéntenos cómo están las cosas con Petro. ¿Están bien? ¿Así de contenta como está o cómo está la relación con el presidente? Tuve tres regalazos. Nada más por decir. No, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien?